Este presidente se ha convertido en un chiste para el pueblo venezolano durante los últimos años. Hoy te traemos un conteo sobre las metidas de pata de Nicolás Maduro en la televisión en vivo. En este video tendremos momentos como estos. A partir de ahora compartimos videos todos los domingos, así que no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Número 10. Maduro nos muestra su gran inteligencia. Nunca va a sobrar, porque en todo caso si produce cebolla, tomate, etcétera, perejil, espinaca, no sé, tantas cosas. Bueno, si cultivas pollo, por ejemplo. Teníamos que hacer un conteo dentro del conteo, para mostrar esos momentos en los que el presidente obrero de Venezuela nos mostró su inteligencia. ¿Qué? En los próximos meses vamos a colocar servicios de internet, wifi, gratis en las principales ciudades, plazas. Todo el país de punto a punto. Los cinco puntos cardinales. No son cinco. Portugal y Venezuela, estamos en el mismo continente. El solo nos separa el mar Caribe y el Atlántico, pero al final somos los mismos, estamos hermanados. Bueno, les pido permiso para poder... Que se descubrió la aguja en el panal. En el panal no. La aguja... En el pajal. En el pajal. La aguja en el pajal. También se puede conseguir en el panal, pues. La aguja de miel. Todos los países del ALBA, gracias al método Yo Si Puedo, creado por ustedes aquí en Cuba, todos los países del ALBA, somos territorios libres de alfabetismo. De analfabetismo. Se le va a salir la baba a los anclas del CNN cuando vean esto. Sos Venezuela. Yo te diría, fascista, vos no sos Venezuela. Vos sos gringo en tu mente, en tu maldad. Vos no sos Venezuela. Conocí al comandante Chávez, no dudé ni un milímetro de segundo para estar a su lado y decirle, comandante, usted mande que vamos hacia la victoria y cuente conmigo. ¿Qué quieres estudiar después? Veterinaria. Veterinaria. Qué bueno, fíjense, lo que necesita el país, veterinaria, para la producción de carne en el país. O la misión nevada. O la misión nevada. Número 9. Sin electricidad, ahora ha sido culpa de la iguana, el buen imperio. Vamos a ver en estos videos cómo se va la luz en plena cadena nacional. Sorprendente, ¿no? Noticias buenas y bonitas. La propuesta número uno que me ha hecho el ministro de Cultura, Fidel Barbarito. Por la luz. Número 8. Maduro y los animales. La mariposa otra vez. Me visitan las mariposas. Debe ser que me reconocen como un maripozón. Mira qué belleza, mira, 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 acércatele, mijo, acércatele. Mira esta belleza. Mira, 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 mira. Mira, 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 acércate, ¿no te puede acercar? Acércate, compadre. Ya, bueno, déjalo así. No me voy a mover para que no se vaya. Vamos a presentarle esta mariposa que me ha venido a visitar. ¿Será que me ve como una mariposa? Al mejor estilo de Nico, el explorador, vemos a Maduro siendo un descubrimiento interesante. Habrá descubierto una nueva especie de canino. Un pastor siberiano. Vamos a buscar que la UNESCO nos reconozca a la pastora reconstruida como valor cultural inmaterial también de nuestra región de la humanidad. Número 7. Saludos al escritor fallecido 20 años atrás. Nuevamente, en una muestra de su inteligencia, Nicolás, le envía saludos a un escritor que falleció hace 20 años atrás. Nicolás, ¿en qué mundo vives? Ese es el compañero Jorge Abelardo Ramos. Jorge, dale un saludo de mi parte. Falleció él ya. Número 6. Los que roban como nosotros. No sabemos en dónde estaba la mente del presidente obrero en sus tiempos de campaña. Pero lo que sí sabemos es que nos dejó momentos como estos. Y como dicen por allí, de la abundancia del corazón habla la boca. Que especulan y roban como nosotros. Número 5. Las caídas de Maduro. Se realizaron en Lara en el año 2001. Pues inició esa visión deportista de construir y arreglar esta... Un memorándum de entendimiento entre Venezuela y Perú. Esto como parte del convenio de cooperación que tienen entre ambas naciones. Habrá sido el universo enviándonos un mensaje de advertencia. Número 4. La multiplicación de los penes. Liceo por liceo. Comunidad por comunidad. Meternos allí. Multiplicarnos. Así como Cristo multiplicó. Quizás no recordamos de qué trataba esa cadena. De las muchas que han habido. Pero lo que sí sabemos es que Nicolás Maduro estaba pensando en penes. Número 3. Leyendo mensajes en Twitter y Facebook. Nicolás Maduro. Nadie te está parando bolas, pana. Todos estamos viendo X. Si queríamos sacar un análisis de lo que pasa por la mente de Nicolás Maduro, esta es la mejor muestra de ello. Vemos lo lento que procesa la mente del presidente de Venezuela al leer mensajes que le dejaron algunos usuarios de Twitter y Facebook. Por aquí tenemos un saludo desde Turquía. Dice Reset Gilmas. Muchos saludos desde Turquía. Saludos desde Guayana. John Aquí F. Grande Maduro. Desde México te apoyamos. Ajá. Grande Maduro. Desde México te apoyamos. Desde Perú. Siga firme. Presidente. Araceli Iquila. Edwin Hospedales. Venezuela tiene hambre. Tiene hambre de justicia, de igualdad, de antiimperialismo. Adelante, compañero Maduro. Los compañeros del mundo te apoyamos. Camarada, necesito una operación del corazón. Ibis Morao, por favor, rápidamente, toma datos de Ibis Morao. Saludos presidente de México, Villacolorines, México. Mete. No, no, no pude leer en portugués. Lo admiro, qué dura. Bueno, esto va muy rápido. Yo no pude parar esto porque va muy demasiado. Pedro Romado, desde Brasil. No, cómo hago aquí. José Maduro, soy chavista. Me tuvo que ir de país. No aguanté. Bueno, véngase otra vez porque Venezuela es la tierra de la promesa y de la felicidad. Bueno, esto va rapidísimo. Comunista desgraciado, me dice alguien por allá. No, agraciado. Bolivariano, chavista y agraciado. Número 2. Nico confundiendo el género de las palabras. Ah, que viene como pasajera y copilota. Miren, vamos a prepararnos, ya saben, para el lunes. Nico inició toda una ola entre sus seguidores y su séquito, a quien les tocó seguir el ejemplo de su jefe y hablar en el mismo idioma. De 35 millones de libros y libras, compatriotas, por favor. Hoy tenemos millones y millones de bolívar. Número 1. La visita del pajarito chiquitico. Para los que tenían esperanza del cambio en Venezuela, no podemos olvidar este momento cuando Nico todavía era candidato y nos contó esta increíble historia. Tiene dos vueltas aquí arriba. Se paró de una viga de madera aquí. Empezó a silbar. Un silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo. Y también le silbé. Si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. El pajarito me vio raro. Silbó un ratito. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él Lo sentí ahí como dándonos una bendición Diciéndolo Momento que para muchos fue ridículo Y auguraba un destino oscuro para Venezuela ¿Faltó alguna metida de pata de Nicolás Maduro en nuestra selección? Aquí tienes otros videos para que los disfrutes Y si te gustó no olvides suscribirte a este canal ¡Gracias!